Los que hablan del proteccionismo de Smith lo hablan desde un contexto de liberalismo inglés o sea, a lo sumo llegas a un laborismo inglés Si yo me pongo a comparar cuantos pasos hay de eso a terminar hablando de Marx son muy pocos Ahora, si vos vas a plantear como las cadenas de producción de los socialismos comparadas a los de los comunismos donde los aparatos del Estado son rompen la cadena de encarecimiento porque el Estado ya está estructurado como un sistema de producción la cadena frío, la cadena de transporte todo lo brinda el Estado, no hay empresas o sea, vos lo comparás a las empresas que vienen a invertir y que vienen a ganar digo, la discusión es extensa y es larga ahora, tenés otros modelos que no son ni una cosa ni la otra para determinados periodos de crisis o para determinados periodos que van tratando de generar un modelo diferente e ir desarrollándose de otro modo y no sé, yo no puedo creer que las personas que crean los problemas que tenemos actualmente tengan voluntad de crear las soluciones o que tengan capacidad de hacerlo si tienen capacidad, no tienen voluntad y si tienen voluntad, no tienen capacidad porque si no, si tuvieran las dos cosas ya lo hubieran resuelto entonces, no tengo ganas de que me estén sanateando de vuelta los mismos de siempre y los mismos de siempre también son todos los medios de siempre ¿me entendés? son todos los mismos de siempre son los mismos de siempre sí son todos los mismos de siempre son los mismos de siempre son los mismos de siempre